Es momento de salvar al mundo de una gran infección de zombies Es un apocalipsis que es inevitable ¿Qué onda chicos? Bienvenidos aquí a Tower Battles El modo de juego ya lo había jugado antes en celular que es un Tower Defender o un Dragon Defender La idea es que tienes un punto A y un punto B Tu base es punto B, el punto A es donde van a salir los enemigos Tú tienes que ir poniendo, en este caso particular, se llaman torres Vas a ir poniendo soldaditos que le van disparando a zombies que es lo que va saliendo Si esos zombies llegan al otro lado, te van a ir destruyendo tu base Tu base tiene 100 de vida, cuando llega a 0 de vida pierdes Entonces hay muchos modos de juego Entonces aquí en servidores nos indican los modos de juego Hay versus que es 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, supervivencia Que eres tú solo, 2, 3 o 4 personas Para empezar a jugar este juego lo que hay que hacer es irte a torres Y aquí en torres hay que equiparnos unidades Yo ahorita ya estoy un poco avanzado, ya tengo más de 56 trofeos Lo que me indica que yo ya pude comprar en tu espacio Inicias con 4 espacios y con el explorador Entonces aquí la idea es ir juntando dinero Yo tengo 880 dinero, 56 coronas y 29 perdidas Las coronas son las dos que he ganado en versus Entonces por ejemplo, no he desbloqueado un par de cosas Este que se llama Zed, cuesta 5400 No voy muy avanzado, pero pues ahí vamos, ¿no? Para equipar vamos a, por ejemplo, quitar el árbol Nada más con un clic sobre las unidades lo quitas Y para equiparlo tienes que seleccionarlo Y abajo de él cuando ya lo compraste dice equipar Cuando aún no lo compras te dice el costo que cuesta Bueno, vamos a irnos rápidamente a una partida Entonces servidores A versus Ya estamos aquí en la sala de espera Podemos ver qué unidades tienen Y bueno, ya iniciamos, vamos a iniciar el juego Existen diversos escenarios Este, aquí siempre nos ponen 3 Tenemos que seleccionar uno Bueno, este ya tiene más votos A mí me gustaría este Pero igual va a ganar Ciudad, Marte y Estanque Seleccionar el escenario Y depender del escenario En este 3, en un 3 contra 3 Hay que ir, este A ver si que Hay que ponernos de acuerdo con mis compañeros Como yo no los conozco Este, va a haber un problema Porque igual Todo el mundo va a querer poner arbolitos Y ganar mucho El dedito El dedito Y nadie va a defender Pero bueno Entonces vamos a esperar A ver si Si se puede hacer algo Ok, entonces Es bien fácil Colocar las unidades Las unidades tú las seleccionas Y las arrastras En la zona que tú quieras Hay unidades Que se deben de poner Este En el aire Y hay unidades Que se deben Se ponen en el suelo Estas unidades Que son los árboles Y los carritos No deben de estar cerca De los zombies Ponemos cerca del Del área donde va Transistando los zombies Por ejemplo En esta área Donde estamos aquí El pingüino y yo Podríamos afectar A los que quieren poner Ahora si que Sus unidades ahí ¿No? Vamos a Estorbar En lugar de ayudar Ya por ejemplo Aquí ya puso un granadero Eso está chido Está chidoris Y por ejemplo Ahí llega un zombie Como ven Somos el equipo azul Nos estamos recibiendo Daimon ¿No? Entonces por ejemplo Ahí va mi carrito Yo estoy defendiendo Con un carrito Ok Las partidas Suelen tardar Hay unas que duran Un par de minutos Otras que duran 20 minutos Todo va a depender De que tan fuerte Sea el equipo Que también sean organizados En supervivencia Pues también ¿No? En supervivencia Si tiene fin Aquí el fin es Este Que un equipo muera Y en supervivencia Puedes acabar el juego Son creo 36 oleadas O algo así Bueno En ese momento Puedo Mejorar Para mejorar Las unidades Tienes que darle Clic en la unidad E ir mejorándola Y ahorita ya tiene Dos mejoras De cuatro Todas tienen cuatro Mejoras Todas Todas las unidades Este árbol Lo que me da Es que me da 50 de dinero En cada oleada Si lo aumento Me da 100 Después 200 Después 500 Y después 1000 Que es la última Actualización Entonces la idea Aquí ahorita Es defender Porque aparte de mi Hay uno que está defendiendo Tiene ahí su O lanzagranadas O algo así Y hay uno que realmente No está haciendo nada Entonces yo voy a poner Otro carrito Ahorita Este carrito es nivel 1 Pero el carrito Que tengo nivel 3 Ya explota Entonces ahorita Que salga Vamos a ver como explota La idea es Ir avanzando poco a poco Si Ahorita estamos defendiendo Y después poner Unidades acá Muy Muy tochotas Podemos ir Ah miren Antes de ir Aquí va Lo que es nuestro carrito Vamos a ver como explota Cada zombie Por ejemplo Estos aguantan 4 Estos aguantan 16 Pero son más lentos Como vieron Explotó Pero bueno Este también Lo tenemos que hacer Bomba Entonces mi estrategia Siempre cuando estoy En 3 contra 3 Es poner 2 arbolitos Poner 2 carritos Llegarlos a nivel 3 Y después empezar a poner Ya sea un lanzallamas Que es el amarillo Que está aquí abajo O el comando Que es este rojo Y el comando Es uno de los De los mejores Por ejemplo Este tipo Tiene un montón de árboles Espero que ponga algo rápido Si no vamos a perder Vamos a ver Al otro equipo Este es el otro equipo Tienen aquí Unos pistoleros No como se llaman No conozco bien No llevo mucho tiempo jugando Tiene uno de escopetas Aparentemente Y casi Nada más Tienen un poco Poquitos árboles Miren Este es un jefe Tiene 180 de vida Entonces vamos a ver Cómo nos tocan Como ven Estos ya están Envolucionados Dan 100 Entonces yo sigo En espera Que pongan algo mejor Si no ponen algo mejor Creo que vamos a perder Pero vamos a ver Que tal Entonces cada daño Que le hagan Por ejemplo Mi jeep Este Vamos a ver Cuanto daño tiene Tiene 114 de vida Le hace daño Le hace daño Ya tiene 46 Entonces fueron como 60 Y esos 60 Pues me los Ahora si que Me los dieron a mi ¿No? De En dinero En forma de dinero En forma de dinero Yo ahorita ya evolucioné Estos dos Arbolitos Ya terminé de llegar Al nivel 3 Que son los explosivos En ese momento Yo ya voy a empezar A farmear Para sacar mi comando O mi lanzallamas Yo creo que va a ser Un comando Yo no sé El tipo este Que tiene estos árboles Si va a poner En algún momento Algo O no va a poner Nada Y de verdad Es algo que realmente Me preocupa Porque Lo podemos perder ¿No? Pero bueno Vamos a poner Otro arbolito Aquí Y vamos a Ah mira Me alcanza para otro arbolito Vamos a poner El arbolito En En Versus Les recomiendo tener Hasta 6 arbolitos En Solitario Son 4 arbolitos Los que yo les recomiendo Mira ya puso Ya pusieron un comando Pues aparentemente Si puso algo bueno Y bueno Aquí creo que El equipo rojo Ya Ya perdió Bueno Esto casi no duró Nada Este gameplay Pero estuvo Interesante ¿No? Entonces ya ganamos El juego No tiene música Porque la música De este juego Tiene mucho copyright Así que Pues a ver cuando Vamos a poner Otra música De este juego Duró 5 minutos ¿Qué tal les pareció chicos? Vamos a Echarnos otra partida Si Vamos a echarnos Un solitario Bueno Ganamos Y como ganamos Nos dieron 100 créditos Si hubiésemos perdido Nos dan 5 créditos Ganamos Una corona Una Este Copa Perdón Si hubiéramos perdido Nos hubiéramos ganado Una calaverita Vamos a un solitario Ok ya estamos aquí Vamos a echarnos Uno de supervivencia Solitario Vamos a ver Que tanto puedo hacer Con estas unidades Vamos a ver Este Yo de verdad Nunca juego solitario Supervivencia Tampoco juego Uno contra uno Porque no tengo Una estrategia Para hacerlo Pero Este Voy a intentar Generar estrategias Y hacer un par de videos Si este video Llega a 40 likes El Subo otro video De lo que es Tower Battles Este Fronteras Es el mapa más grande Que yo conozco Y el mejor mapa Para jugar en supervivencia Si Porque los zombies Dan muchas vueltas Y eso hace que Tus unidades Puedan Les de tiempo De matarlos Ok Entonces vamos a jugar Este de Supervivencia Por ahí Entonces La técnica que ocupaba Mi hermano Hideki Es poner un arbolito Y después Poner un carrito Un carrito Y es evolucionar El carrito Hasta tenerlo Bomba O sea A nivel 3 Y después Ir evolucionando El árbol Y poner un segundo carrito Debes tener Dos carritos De tal manera Que estén separados Cuando este vaya Por ejemplo aquí Poner el otro carrito Entonces como pueden ver Tengo 146 Bueno ahorita ya tengo 256 Porque ya va a cambiar De Este De ronda Ya Entonces Este sigue avanzando Y me sigue dando Dinero Así como va matando Zombis Ok Ya evolucioné El carrito Pero Los zombies Están a punto De llegar A mi base Entonces aquí No sé No sé Qué pasó No sé Si me van a hacer daño O no Como en este momento Yo casi nunca juego Esta Este tipo De Este modo Ah mira Si salió Si salió Entonces Por lo mientras Estoy a salvo Yo creo que Bueno me hizo 3 de daño O sea si entro A uno Voy a poner El siguiente carro Ahí está Ya se Vamos a poner El siguiente carrito Ok aquí ya pues El segundo capítulo Listo Entonces hasta ahorita Estamos vivos No Pues la cosa Es evolucionar Este a bomba Y el otro También a bomba Sin embargo También ahorita Ya debería tener Otro árbol Pero No sé No sé Cómo va A evolucionar Esta bomba Listo Creo que lo estoy Haciendo mal O tal vez No lo estoy haciendo mal Lo estoy haciendo Muy mal Ahora si El que sigue Si es bomba Ok yo comúnmente Llevo a la oleada 15 En este momento No sé Que oleada Vaya a llegar Porque creo Que me está yendo Muy mal Pero bueno Ya ganamos La anterior Chicos Así que Yo creo que No pasa nada Y Veamos O a esto Ah mira Si se los comió A estos Muy bien No pues Si vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos a evolucionar A este árbol Para que nos den Si Ya salió El boss Este boss No sé Si lo voy a poder matar Con Con Ahorita Los carritos Nada más tengo Dos carritos Entonces No sé si sea suficiente Para Para destruirlo Y más que Este carrito No todavía no es bomba No Vamos a evolucionar Este Y vamos a poner Otro árbolito Para que Nos vayamos A tomar Bueno ya tengo Los dos carros Que son bombas Entonces yo espero Que Matemos al boss O por lo menos Que le hagamos Bastante daño Entonces Hijo Doscientos No sé si juntar Para lanzallamas Vamos a juntar Para lanzallamas A ver si nos ayudan Algo Si lanzallamas Porque Aquí el jefe Le quedan Cuarenta y uno O sea Aunque pase No pasa nada Todavía estoy vivo Por así decirlo Bien Si lo logramos Dejen su like Chicos O quieren que juegue En versus Si quieren que juegue Con mis suscriptores Para el video O si quieren Que siga Jugando solo Dejenme los comentarios Chicos Para que yo sepa Cuál es su opinión Bueno ya estamos A punto de perder Estos azules Se mueren Y se convierten ¿No? Por ejemplo Aquí salió un boss Tiene ciento ochenta O sea Es imposible Que yo lo mate ¿No? Vale a la catorce Puso un comando Pero ya no es suficiente Demasiado tiempo Perdido Seguimos Perdimos Llegamos a la oleada Quince Pero en el siguiente video Sea mayor ¿No? Así que esto va a ser todo Hasta ahorita chicos Muchas gracias Por ver el video Si te gustó Recuerda dejar tu like Suscribirte Y compartirlo Que esto hoy me ayuda mucho Dure tres puntos Siete minutos Así que recuerden Si quieren otro video De Powerbatter Dejen su like Voy a esperar Que sean Al mínimo Cuarenta likes Para yo poder subir Otro video de estos Y sin más Recuerden que yo soy Shingi Y nos estamos viendo Pronto Y nos vemos